Cada palabra que me escribiste nos empujó Aquella playa, las uñas largas, las mechas rojas Meter la tripa, mirar las olas El mar, el sol, los bichos y el amor Los prometiste, los prometiste Solo recuerdo las olas y el azul El mar, el sol, los bichos y el amor Los bichos están tomando el sol Y tu niño no está ni poco Lo tengo yo, no hay bicho No hay bicho, no hay bicho No hay bicho, no hay bicho El odio y la bota del pescador Turistas bebas, recepcionistas El banco del ascensor Las olas quietas, frente al socorrista Siembran tristeza, una calma tensa Amor, calor, sonrisas lentas Es mi locura mienta, sonrilla eterna Símbran tristeza, una calma tensa Símbran tristeza, un amor Volvieron cuando nadarles Volvieron la prostitución Vivo cuando nadarles quer acontecendo Si MURTHía cada día el amor Qué olvida la mis peut-la Suelitramos la agresión Marja esa ferramatia Volvieron la prostitución Vivo cuando nadarles querciones ¡Gracias!